Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Mis amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Idioma Deporte, como siempre a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, brindándote 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma, hacemos esto que se llama Idioma Deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Sí, señores. Para hoy un programa bien, pero bien interesante. Vamos a repasar las diferentes disciplinas deportivas que marcan la pauta hasta el momento. Por supuesto, tenemos que repasar el panorama en torno a nuestro baloncesto profesional venezolano ya en su tercera semana de actividad. De igual manera, tenemos noticias en torno al maravilloso mundo de los tableros, como lo es la NBA, la mejor liga del mundo en cuanto a baloncesto se refiere. Tenemos algo de fútbol también, Alberto, por allí. Y un dato bien especial como son nuestras predicciones. Vamos a comenzar desde hoy a darles unas predicciones bien interesantes en torno a lo que serán los diferentes encuentros a lo largo de esta semana y para el fin de semana. Ustedes van a interactuar con nosotros, así que los esperamos aquí en Idioma Deporte. Pero vamos a iniciar hablando un poco sobre el panorama de la LPB ya en su tercera semana de acción. Ayer solo un encuentro en lo que fue la cartelera y tenemos que los gigantes de Guayana, el equipo de Cara Herrera Allen superaron ampliamente con un score de 63 por 56. 56 puntos, oiganlo bien. Nada más y nada menos que a los guayqueríes de Margarita. Un equipo dirigido por Cara Herrera que pudo frenar la ofensiva del cuadro insular. 56 puntos, la peor marca en la historia a nivel ofensivo para el cuadro de la Asunción. Su último récord, de hecho, fue el 6 de abril del año 2002 cuando anotaron ante Cocodrilos 58 puntos. ¿Qué te parece, Alberto? Increíble lo que está haciendo el equipo del técnico del ex-NBA, Cara Herrera. Han logrado cinco victorias y tres derrotas. Están en el cuarto lugar y solo están a dos juegos de ese primer lugar de la LPB. Edwin, increíble. Sí, sí, sin duda alguna. Creo que ya han habido algunos scores muy bajos en lo que es este inicio de temporada. Prueba clave de que el nivel ofensivo no está siendo el óptimo en nuestra liga. Esperemos que con el pasar del tiempo ya vayan calentando motores, por supuesto, vayan tomando confianza necesaria y se vayan cohesionando los diferentes equipos porque queremos ver, por supuesto, un bonito espectáculo y 56 puntos. Creo que los fanáticos de los huayqueríes no deben estar nada contentos. Lo cierto es que ayer Andrew Philly, el centro del elenco de Los Gigantes, se alzó como el mejor a la ofensiva con 17 puntos y capturó hasta 12 rebotes, haciendo valer su presencia en lo que es la zona de la pintura. También Edwin Ramírez encestó 8 de sus 10 puntos en lo que fue el último cuarto que fueron fundamentales en la victoria del cuadro de Los Gigantes de Guayana. Y cortando una racha de seis victorias consecutivas que trae el equipo de huayqueríes de Nueva Esparta. Increíble lo que está haciendo el equipo de Care Herrera. Un equipo con muy poco presupuesto y bueno, están ganando. Sí, sin duda alguna y con una afición que se está volcando en el Hermana Angel González de Puerto Ordaz, apoyando masivamente a lo que es este equipo, a esta franquicia de Los Gigantes de Guayana. Así que felicidades en este momento al equipo de Care Herrera Allen y a sus dirigidos por el buen performance que han mostrado a lo largo de la temporada. Vamos a repasar rápidamente lo que serán los encuentros, la jornada para el día de hoy. Ayer, como les comentábamos, solamente un encuentro este que conversábamos sobre gigantes y huayqueríes. Y tenemos rápidamente que para hoy cocodrilos y toros estarán viendo las caras en el José Veracasa del Parque Naciones Unidas del Paraíso en Caracas a partir de las 7 y 30 de la noche. Trotamundo se enfrentará al equipo marinos en Valencia a las 7 y 30 de la noche. Sí, señores. También Bucanero se estará midiendo ante Gaiteros del Zulia. Gaiteros sale a la carretera luego de haber tenido un balance de hasta una victoria y dos victorias y dos derrotas en el Pedro Elías Belisario a Ponte la pasada semana. Ahora encara una nueva serie en la carretera ante Bucaneros en el gimnasio José María Vargas de la Guayra. Un gimnasio que por cierto está sufriendo refacciones en este momento debido al mal tiempo que ha habido a lo largo de lo que es el litoral central. Finalmente, guaros y panteras se van a medir en el domo bolivariano de la ciudad de Barquisimeto. Ambos encuentros o todos los encuentros serán básicamente a las 7 y 30 de la noche. Si tenemos la tabla de posiciones, tenemos que el equipo marinos se encuentra en el primer lugar con seis juegos ganados y ningún juego perdido. El equipo cocodrilos en el segundo lugar con seis juegos ganados y tampoco ningún juego perdido. Excelente temporada para los dos equipos Edwin. Guayquerías de Nueva Esparta con seis ganados y dos perdidos sufriendo ayer su segundo revés de la temporada y cortando esa racha de seis juegos consecutivos ganados. El equipo de gigantes, bueno, increíble lo que está haciendo, cinco juegos ganados y tres perdidos. El equipo de bucaneros de la Guaira, tres juegos ganados y tres juegos perdidos a tres juegos del primer lugar. El equipo de Trotamundos, el Expreso de Valencia, se encuentra a tres juegos ganados y tres juegos perdidos a tres juegos del primer lugar. El equipo de guaros de Lara, el equipo de Luis Ojo con dos juegos ganados y cuatro perdidos. Y el equipo de Gaiteros de Zulia, dos juegos ganados, seis perdidos a cinco juegos del primer lugar, Edwin. Sí, señores, también Toros y Pantera cierran lo que es la clasificación. De verdad que resalta un poco lo que es el balance de Trotamundos de Carabó, un equipo que con la edición de Pepito Romero está llamado a tener un papel protagónico en esta temporada. Sin embargo, no se le han dado las cosas al coach Iván Dennis y a sus dirigidos. Y estaremos viendo, por supuesto, a lo largo de lo que es el panorama de la LPB, cuál puede ser el repunto ofensivo del cuadro caraboveño. ¿Cómo ves tú esta temporada, Edwin? ¿Qué pronósticos te atreves a hacer de los clasificados este año? No, básicamente no se puede hacer pronóstico a estas alturas de la temporada. Están haciendo, sin duda alguna, lo que es nuestro baloncesto. Así que nosotros vamos a establecer en este momento lo que es la primera pausa aquí en Idioma Deporte. Y en el próximo segmento volvemos con mucho más. ¡Gracias!